El abrazó entre dos ríos y el rugir de mil batallas Nace el fuego que refulge dibujado en tu muralla Dibujado en tu muralla Eres furia y eres calma, eres ribera y montaña Que se abrazan como hermanos entre aluches de comarcas Entre aluches de comarcas Son tus mañanas de hielo, mi sonrisa al despertar Y un sol pintado en tu cielo con fuerza ruge al recordar Que hoy te llevo en mi mirada No te llevo en mi mirada Que hoy te llevo en mi mirada Cuatro valles de añoranza engalanan tu morada Verde musgo, tiempo incierto, te he soñado y en mi almohada Te he soñado y en mi almohada Brillo petreo mil colores, tus vidrieras encantadas Arbotantes de oro en grano, lleva tu piedra labrada Son tus mañanas de hielo, mi sonrisa al despertar Son tus mañanas de hielo, mi sonrisa al despertar Y un sol pintado en tu cielo con fuerza ruge al recordar León te llevo en mi mirada León te llevo en mi mirada Alá Alá Estos mañanas de hielo, mi sonrisa al despertar